Bueno, pues buenas tardes a la organización. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, daros las gracias no solo a la organización, sino a todos los que estáis aquí, y daros la posibilidad de poder estar hoy presentes en esta primera jornada de Patrimonio Cultural y Mujeres, con un título de la intervención que voy a hacer, una propuesta creativa y experiencial para poner en valor turístico el patrimonio cultural. Bueno, lo que yo pretendo esta tarde es con una breve espinzalada explicaros qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos trabajando en la Fundación Ciudad de Medio de Centro Andalucía. Cómo hemos hecho que las seis ciudades que forman parte, las cinco ciudades que forman parte de la Ciudad de Medio de Centro Andalucía han puesto en valor turístico el patrimonio cultural. Cuando empezamos a trabajar nos preguntábamos cuál era el escenario. Ese escenario turístico territorial que se caracterizaba fundamentalmente por tres puntos. Por un tamaño crítico para configurar un destino, por una inexistencia del producto, por un nuevo consumo que teníamos en cuanto a la demanda. Estamos hablando, nosotros empezamos en el año 2005, por eso hacemos hincapié en este nuevo escenario turístico territorial. Y hablamos de ese consumo de esa demanda en donde era una demanda más especializada y por tanto también empezaba a ser también más exigente. Y eso pues nos hizo por tanto, bueno, necesitábamos actuar en el territorio y nos planteaban una serie de cosas y deber de trabajar de otra manera diferente. Y para ello se creó el plan turístico Ciudades Medias del Centro Andalucía. En ese sentido, bueno, empezamos a trabajar seis ciudades. Seis ciudades que vais a conocer ahora después, que os voy a mencionar, pero que empezamos a trabajar con esas seis ciudades fundamentalmente por cuatro motivos. Uno de los motivos era el papel protagonista en la historia urbana, en la historia social y política de Andalucía. En segundo lugar, por esa riqueza patrimonial que tenemos las ciudades medias. En tercer lugar, y uno de los más importantes, era esa ubicación estratégica. Estamos ubicados en pleno corazón, en pleno corazón y no podemos olvidarnos de Andalucía. Y en cuarto lugar, ese incipiente desarrollo turístico que encontrábamos en las ciudades. Ahora ahí la pregunta, ¿podrían haber sido otras ciudades? Pues sí, efectivamente. Podrían haber sido otras ciudades las que estuvieran formando parte de este proyecto. Pero sin embargo, las únicas ciudades que estaban integradas dentro de esa ubicación estratégica, en pleno corazón de Andalucía, eran las seis ciudades que vais a ver ahora. Y eran las que se creía que era lo más importante esa ubicación. Las ciudades de las que estamos mencionando son, como podéis ver, Alcalá Real, Pantequera, Écija, Estepa, Loja y Lucena. En el año 2005 empezamos a apostar, empezamos a trabajar con la Junta de Andalucía. El 21 de diciembre se va a firmar un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como se llamaba en ese momento, y la red. Empezamos a trabajar en un proyecto al objeto de querer activar ese proyecto piloto, empezamos como proyecto piloto, en donde se basaba fundamentalmente en un concepto de gobernanza territorial. Un concepto que suponía la necesidad de que todos los actores que estaban implicados en el territorio formaran parte a la hora de trabajar y juntaran un papel fundamental en el territorio. La Junta de Andalucía, el 21 de diciembre, en ese convenio que se firma, los conceden 20 millones de euros, para que hagan una idea de con qué cantidad de dinero empezamos a trabajar. ¿Cuáles fueron esos pilares que, sobre todo los que se ha sustentado ese proyecto de Ciudades Medias? Aquí los tenéis. Hablamos de cuatro pilares fundamentalmente, hablamos de una tematización turística de las ciudades, hablamos, por supuesto, de una configuración, elaboración de un producto, pero no podemos olvidarnos que hablamos de un producto territorial, que eso es lo que nos hace ese trabajo en red. Hablamos de una gestión y, por último, de una comercialización. Esas son las ciudades, como hemos mencionado anteriormente, en donde aquí podéis ver Alcalá la Real, Antequera, Enécija, Estepa, Loja y Lucena, en las que se trabajaron dentro de esos pilares que hemos visto en ese eje de tematización. Aquí traído, para que vierais, como en el 2005, en cada una de sus ciudades se trabajó la tematización, siempre y cuando relacionada y bajo el pilar, vamos a decir, del patrimonio cultural, que es lo que nosotros estamos trabajando y del patrimonio monumental de las ciudades. Bueno, empezamos a trabajar, a plantearnos que existía un escenario en el que nos estábamos moviendo, un escenario por el que se empezaba a hablar de algo que podemos decir que hoy está mucho más generalizado y que sigue siendo todavía una novedad. ¿Y de qué hablábamos? Hablábamos de ese escenario que es la economía de la experiencia. Cuando hablábamos de la economía de la experiencia, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos crear ese plan turístico, Ciudades Medias de Centro Andalucía, y va a tomar una serie de preceptos. Preceptos que están sacados de la economía de la experiencia a la hora de crear, a la hora de promocionar, a la hora de comercializar un nuevo producto turístico, siempre de índole cultural, que es lo que estamos viendo, y así poder valorar esa calidad que debe presentar ese producto. En definitiva, en el 2005 empezamos a trabajar con esos pilares de esa sociedad que estaba creada y alimentada ¿de qué? De las emociones. Fijaros, ya nosotros en el 2005 empezamos a hablar de las emociones, que luego veremos más adelante cómo hemos transformado ese paso que hemos dado de lo que es la experiencia a las emociones. Hablamos de la historia, la importancia que tiene la historia, muy relacionada con la marca nuestra, la marca de tu historia, que también avanzaremos más adelante. ¿Qué es lo que buscábamos? Buscábamos esa felicidad, el encontrar motivaciones, en definitiva, unas motivaciones en el bienestar. Cuando hablábamos de esa ciudad de Medio de Centro de Andalucía, veíamos que era un proyecto que se operaba fundamentalmente bajo el contexto de la economía de la experiencia, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y en relación al producto y servicio, lo que intentábamos trabajar, o de lo que se trataba, era de generar experiencias, vivencias turísticas, memorables, etcétera, etcétera. A partir de esa idea, pues hemos ido trabajando a lo largo del tiempo en una serie de cuestiones, cuestiones que vais a ver aquí, como por ejemplo, por un lado hemos hecho un cuaderno de experiencias, en donde hemos sustituido a esas guías tradicionales que teníamos. Por otro lado, se ha realizado el tema de la leyenda y las tradiciones, hemos tematizado los recursos desde una visión emocional, es decir, hemos producido un cambio donde no solo se ha producido esa caracterización de esos personajes, sino que le hemos dado, hemos hecho un paso más a la hora de crear y de generar esas emociones. Hemos puesto en valor la experiencia, si hemos hablado de calidad, que ahora la veremos, de calidad emocional, no podríamos dejarnos a un lado esa auditoría emocional, desde la óptica, lógicamente, del viajero. Para nosotros el viajero es fundamental. Hemos establecido una actividad multisensorial del producto, hablamos de los cinco sentidos. Y también hemos hablado de esos turistas viajeros, de la importancia de esa co-participación, de esa co-creación en la creación del producto experiencial o de la experiencia, en donde han tenido su voz en esos foros de reflexión. Pero también no podemos dejarnos a un lado el tema de la calidad. También bajo el concepto de la economía en medio de la experiencia, hemos apostado contundentemente por esa calidad, pero no en una calidad, como hasta ahora hemos estado viendo, una calidad que es muy necesaria para que todos los productos sean competitivos en el mercado, sino que nosotros le hemos dado un giro más. Hemos hecho que esa red dé ese paso más a esa búsqueda de esa calidad emocional. Eso va a hacer que se vaya avanzando esos ítems que hemos estado hasta ahora y que conocemos todos de esa calidad, de esa estrategia que conocemos, de esos sistemas de calidad tradicionales, a intentar configurar esos sistemas emocionales experienciales del viajero del siglo XXI. Y bueno, al hablar de la calidad emocional, cuando nosotros empezamos a trabajar, la primera pregunta que nos planteábamos era, ¿por qué no escuchamos al turista? Fijaros, una pregunta que no ha servido mucho para los productos que hoy en día tenemos en nuestra ciudad en medio del centro de la Lucía. ¿Por qué? Pues porque para nosotros el turista es nuestra razón de ser y por ello necesitamos saber una serie de cuestiones. Preguntas, por ejemplo, como ¿qué les emociona? Pues se les emocionaba la historia, las tradiciones, el disfrutar con su grupo afectivo. Por otro lado, ¿cuáles eran sus deseos? ¿Qué es lo que ellos querían realmente o que deseaban? La búsqueda de momentos felices. Hablábamos de esa economía de experiencia en donde era la importancia de la felicidad. Son creadores, la importancia de la creatividad, de la co-creación fundamental de estos conceptos, pero también necesitábamos saber qué es lo que les rechazaba. ¿Qué rechazo tenían hacia qué? Los ruidos, la desinformación, el tema de la actividad suspendida, el no poder encontrar apartamientos, el tener los recursos cerrados. Y pues teníamos que dar contestación a una de las preguntas claves que es la que nos iba a hacer definir cuál iba a ser nuestro producto experiencial. Hablábamos de ¿a qué les da valor? ¿Por qué el turista le da valor a qué? Le da valor fijaros a la autenticidad, a la singularidad, a la responsabilidad, a la amabilidad, a la identificación. Por tanto, teníamos que crear un producto que pudiéramos satisfacer esas necesidades que ellos tenían y que el objetivo era un producto, lógicamente, que aportara un valor. Valor, o bueno, y no solo un valor, sino que también nosotros, a partir de ese momento, nos planteábamos otra cuestión. ¿Qué busca un viajero cuando decide hacer un viaje? Fijaros, a la hora de hacernos esa pregunta, había cuatro reflexiones que se hacían. Por un lado, encontrábamos con la oportunidad de comportarse como nunca lo haría en su vida diaria y dejar apartado ese miedo, esas inhibiciones que hemos estado viendo de aquello que les rechazaba. Por otro lado, esos momentos únicos e irrepetibles que iban a marcar su vida y que no podían hacerlo de otra forma o encontrarlo en otro sitio. En tercer lugar, disfrutar de la historia del lugar, sus costumbres, su cultura. Y en último, el dejar relajarse, cargarse las pilas, cambiar de aire… En definitiva, lo que hicimos fue crear un producto que se adecuaba a lo que el turista quería. Es decir, aquí tenéis que se creó un producto CMA en un entorno 2.0. No podemos olvidarnos que estamos hablando del año 2005, cuando empezamos a trabajar. Hoy en día el 2.0 ya está obsoleto, pero es una forma de que veáis como nosotros ya éramos pioneros a la hora de hablar de esa economía de la experiencia. Hablábamos de coagulación, en donde ese producto tenía que tener el entorno 2.0, el tema de la coagulación, y cómo debería ser ese producto ciudad en medio de Santa Andalucía. Creativo y experiencial. Esas eran las dos pinzas, dos ítems más importantes que teníamos que tener en cuenta. Y sobre todo, que el turista se tendría que encontrar cómodo en el destino. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Una apuesta constante hacia esa generación de esas experiencias viajeras que están relacionadas con el patrimonio. No podemos olvidarnos de que estamos en una jornada de patrimonio y de la mujer y su entorno, y sobre todo que supiera satisfacer esa exigencia que nos encontrábamos en los mercados del siglo XXI. Un producto en torno a esa oferta cultural específica que se organizaba en torno a esos recursos más monumentales y que posteriormente iba a ser gestionados por un ente gestor, que ahora veremos cuál es. Aquí tenéis las ciudades que inicialmente empezaron, en donde podéis ver, por ejemplo, en Alcalá de la Real, la Fortaleza de la Mota y el Palacio Bacial, que eran los recursos monumentales que gestionábamos. En Loja teníamos la Alcazaba, en Antiquera la Alcazaba de la Bolegiata, en Estepa el Cerro de San Cristóbal, en Écija toda la ciudad en concreto, y en Lucena teníamos el Castillo del Moral. Luego veremos esa evolución que se va a ir produciendo. Y bueno, tenemos, para poder gestionar todo ese producto, en el año 2009 se va a crear la fundación. Habéis visto dentro de esos cuatro pilares que teníamos, teníamos como uno de los pilares fundamentales, la gestión y, a continuación, la comercialización. Pues se monta como ente gestor y como uno de los últimos eslabones de ese proceso, lo que sería la fundación. Se constituye por los ayuntamientos de Alcalá Real, de Antiquera, de Écija y Lucena. Y hace aproximadamente tres años entra a formar parte de esa fundación, lo que es la de Puente Genil. Y hoy en día podemos decir con muchísimo orgullo de que la Fundación Federal de Medio del Centro Andalucía se ha convertido en una herramienta eficaz para la dinamización de las ciudades de Ciudad de Medio del Centro Andalucía. ¿Cuál es el objetivo que tiene la fundación? Bueno, pues uno de los objetivos que podemos encontrar es atraer una demanda turística de calidad, especialmente que está sensibilizada por el entorno cultural y que está motivada por la realización de actividades ligadas al conocimiento del patrimonio histórico y artístico de las ciudades medias del Centro Andalucía. Estamos en el Centro Andalucía, en donde el viajero va a poder conocer ese espacio monumental que tiene ese gran valor artístico y que está distribuido en esas cinco ciudades que hemos mencionado y que abargan las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Y bueno, para poner en valor todo ese producto y ponerlo en el mercado necesitábamos crear una marca. Y ahí es donde nace tu historia esta marca. Como digo, habla por sí sola. Es una marca muy colorida, una marca actual, una marca que representa un destino único, que comprende las cinco ciudades, Atalá Real, Antequera, Éxica, Lucena y Puente Ginés, y que trabaja bajo el lema donde late la historia de Andalucía. ¿Qué es lo que pretendemos fundamentalmente ahora mismo? Bueno, no podíamos dejar esta transparencia, dejarla a un lado, porque lo que pretendemos es que el turista, el visitante, identifique nuestros destinos, ciudades medias del Centro Andalucía, perdón, me he pasado, que lo identifique con la S de la protagonista. Es decir, es un destino en donde nos encontramos que es sostenible, destino seguro, destino saludable y un destino solidario. Y eso, en definitiva, ¿qué significa? Pues significa que el poder visitar las ciudades medias del Centro Andalucía va a ser imprescindible para que podáis conocer toda la historia que la tiene el corazón de Andalucía, la historia viva, toda vuestra historia. Es decir, una historia a través de una serie de experiencias y que pretendemos y que sabemos que estamos consiguiendo, que siempre van a tener en su memoria. Durante la visita, el turista va a disfrutar de una serie de experiencias únicas, fijaros. Una experiencia que está vinculada a algunos de los espacios más auténticos. Nosotros gestionamos en las ciudades algunos de los espacios monumentales, no toda la ciudad en sí. Entonces, intentamos que esa experiencia que disfrute esté vinculada a esos espacios más auténticos y que integra lógicamente el destino, que no podemos olvidar, ciudad en medio de Centro Andalucía. Lo que intentamos es revivir la historia y lo hacemos de una manera completamente diferente. Bueno, cuando nosotros empezamos con el tema de la experiencia, podemos decir que de las experiencias que podéis conocer en nuestras ciudades, están las visitas con un anfitrión, los recorridos teatralizados y muchísimas más. Esas son algunas de esas sorpresas que tenemos para que vosotros os esperen al turista para que venga a visitar nuestra ciudad en medio. donde podemos decir que hablamos de un corazón que está lleno de cultura, de magia, de ilusión, de diversión, etcétera, etcétera. Y bueno, deciros que en el año 2017, fijaros, la Junta de Andalucía nos concedió el premio de Andalucía del Turismo como buenas prácticas en las creaciones de empleo. Eso hay que decir que, por ejemplo, en el año 2019 hemos sido capaces de generar un flujo turístico de 192.230 personas. Y para poder responder a esa demanda, la Fundación, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha generado un volumen importante de empleo. Tenemos actualmente, somos 30 personas y es una apuesta, como veis, que ha hecho la Fundación Ciudades Medias con una apuesta bastante significativa por el empleo. Hablamos de un personal, de esas 30 personas, que somos embajadores de la marca, donde establecemos una conexión entre lo que es la experiencia y el cliente. Somos también asesores de viaje, lógicamente, cuando llega a nuestros puntos de información, le asesoramos, le acompañamos en este recorrido que hacemos en Ciudades Medias del Centro Andalucía. Por tanto, ese personal de custodial, de las cuales tenemos 21 son mujeres y no 21 son hombres. Como veis, la Fundación ha hecho una apuesta muy importante por la mujer, porque la mujer tiene un perfil adecuado, creemos que desde la Fundación la mujer tiene un perfil adecuado, tiene un perfil apto para responder a las necesidades de los turistas. Y esa apuesta significativa por la mujer se entiende, ¿por qué? Pues porque la mujer es creativa, es amable, acogedora, comprensiva, es auténtica, soñadora, es apasionada y romántica. En definitiva, exteriorizamos nuestras emociones. En definitiva, tenemos un denominador común que se llama la felicidad y eso es lo que nos hace que nos reíamos más. Y al reírnos más, hacemos que nuestros clientes se rían con nosotros, se diviertan, disfrutan cada momento que hacen ese recorrido de la experiencia. En definitiva, creemos desde la Fundación Ciudades Medias que la mujer es imprescindible para el desarrollo de este proyecto. De esta manera, nos hace que seamos diferentes y por otro lado, de esa manera, somos relevantes, fijaros. Y bueno, estamos en un momento en que pretendemos dar un paso más, fijaros. Vamos a pasar, pretendemos pasar de la experiencia a la emoción. Grandes marcas, aquí podéis ver en esta transparencia que os traigo, en donde grandes marcas realmente no venden los productos, si os fijáis, lo que hay, no venden lo que hay detrás de esa marca, sino venden otras cosas. Por ejemplo, Coca-Cola, no vende refrescos, vende felicidad. Amazon, no vende productos, vende comodidad. Harley Robinson, no vende motos, vende libertad. Nike, no vende zapatillas, vende superacción. Walt Disney, no vende películas, vende ilusión. Apple, no vende móviles, vende estatus. Rolls, no vende relojes de pulsera, vende exclusividad. Martini, no vende bebida alcohólica, vende seducción. Y Red Bull no vende bebida energética, vende aventura. Y nosotros, por tanto, hemos decidido no querer vender esa experiencia, sino queremos dar ese paso más. Y queremos ser generadores de emociones. Y generadores de emociones que tengamos con nuestros clientes. Y para ello, hemos convertido en narradores de historia. Intentamos conectar, fijaros, con el cliente a través de sus emociones. Intentamos que el cliente se emocionalice en todas nuestras visitas y en todos los recorridos que hacen a nuestras ciudades medias del centro de Andalucía. Y bueno, para ello, hemos hecho una apuesta muy significativa. ¿Y por qué hemos hecho esa apuesta? ¿O hacia qué? Hacia la creatividad. ¿Por qué? Hacia la creatividad. Porque nosotros contamos historias, tenemos historias únicas. Historias en donde el turista va a poder disfrutar durante ese recorrido y donde esas visitas hacia nuestro territorio. Y bueno, todo esto, como lógicamente podréis ver, lo ofertamos al potencial cliente a través de una serie de publicaciones. Tenemos una serie de publicaciones en donde nosotros lo que intentamos es convencer que el turista, el visitante, venga a conocer o a visitar ciudades medias del centro de Andalucía. Y para ello, en este sentido, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, se ha creado una guía temática para matrimonio. En donde esta guía temática profesional es de la consejería del turismo y versa en torno al turismo cultural. Aquí podéis verla directamente en la Junta de Andalucía, en donde todas las ciudades y todo lo que estamos trabajando en ella. Y bueno, no solo tenemos publicaciones, sino que también tenemos una página web que podéis encontrar entre www.tuhistoria.org. Tenemos perfiles en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Y ahí podéis encontrar toda la actividad y todo lo que estamos llevando a cabo en torno a las ciudades medias del centro de Andalucía. Bueno, y bueno, para finalizar, me gustaría hacer como una sinopsis de todo lo que hemos hecho. Y esa sinopsis la he venido a reflejar en una frase de una autora que es poeta, historiadora, educadora, novelista y cantante, que es de Maya Geló. Y la frase dice, fijaros, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y eso lo hacemos en tu historia. Y en todas las ciudades medias del centro de Andalucía lo podréis sentir. Así que os esperamos. Gracias.